Cuando Link cocina en Tears of the Kingdom, tararé algunos temas de la saga Zelda. Vamos a ver cuáles son. La nana de Zelda, la canción de Saria, la balada de la diosa, la balada del pez volador, el tema principal de la saga Zelda, el tema de la pradera de Hyrule de Locarina of Time, la canción de Epona y la canción que toca el pajarraco este. Me tendría que cortar el pelo.